Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué te parece que PSOE y sus socios voten en contra de prohibir los Onguietorri, los homenajes a los etarras? Pues mira, en una palabra me parece lógico y si me pides dos, lógico y normal, cada oreja con su pareja. Yo, sinceramente, es que no esperaba otra cosa. Cuando tú tienes tu gobierno rendido y arrodillado, y prácticamente yo diría que contagiado, ante ese tremendo virus antidemocrático que se llama Bildu y que se llama Esquerra y que se llama Podemos, pues a partir de ese momento tienes que actuar según lo que te mande aquel que te paga. ¿Y con qué te pagan? Te pagan con el poder. Y esa es la gran moneda que ha aceptado Pedro Sánchez. A cambio de estar en Moncloa, quien manda en estos momentos en España son esos tres partidos. Y yo, fíjate que incluso de esos tres partidos, desgajaría a algunos para ponerlos en su segunda división. Lo digo porque aquí el que manda es Bildu. O sea, vamos a dejarnos de historias y Bildu tiene un acuerdo con Esquerra de unidad de acción y de unidad de agenda. Pero el que va de seguidilla de todos ellos es Podemos y el que va de tercero, de cuarto, ya no sé ni cuántos son, es el Partido Socialista. O sea, Bildu está marcando una ruta y esa ruta es la de que se tiene que normalizar y blanquear una herencia terrorista. Punto final. Y que tenemos todos que asumir que es normal que un grupo de personas que hace nada se dedicaban a asesinar, que en estos momentos sean la trascienda de quienes pretenden dedicarse a gobernar en el País Vasco. Y de refilón, pues si hace falta y hay que maniatar al Gobierno de España, se le maniata al Gobierno de España. Pero ¿no está siendo ya excesivamente descarado este intento por parte del Gobierno de blanquear el pasado criminal de ETA? ¿O es que ya han perdido todo complejo y no tienen el más mínimo rubor en reconocerlo? Mira, yo, cuando pase todo este tiempo, yo creo que llegará un momento en el que se analizará qué es lo que ha pasado con el Partido Socialista. Digo que es lo que ha pasado porque el Partido Socialista va a recibir un golpe tremendo. Cosa que a mí me importa un soberano comino, cada uno que sea responsable de sus actos. Es impresentable lo que llevan haciendo durante muchísimo tiempo. Fue impresentable su propio nacimiento y tendrán que acabar pagando por ellos. Pero es cierto que al final el principal daño y la forma de desvirtuarse va a ser la del propio Partido Socialista. A mí el daño que me preocupa es el que hacen a España, pero ellos van a acabar destrozados. Cuando tú te entregas a esta gente, a partir de ese momento mandan ellos. Si nos fijamos, ¿qué es lo que les están haciendo? Por ejemplo, con la Ley de Seguridad Ciudadana. Les están llevando a un ámbito de radicalidad absoluta. Quieren que los policías dejen de tener fuerza. ¿Para qué? Para que los radicales, los suyos, porque son los únicos que hay, ocupen la calle. En el momento en el que los suyos ocupen la calle, lanzo la pregunta. ¿Quién manda en el mensaje político? ¿Manda el viejo Partido Socialista o mandan los radicales radicales? Manda a los radicales. Le están robando la merienda. Pero le están robando la merienda ante unos ojos encantados de Pedro Sánchez y ante unos ojos o unos cuerpos que no hacen nada del resto de gente del Partido Socialista. Pedro Sánchez está encantado. Pedro Sánchez ha venido para estar dos mandatos. Esos dos mandatos se los van a dar. Y cuando se marche, el Partido Socialista queda destrozado, España quedará destrozada, nuestra economía quedará destrozada, el orden público quedará destrozado. Pero ¿y a él qué más le da? Si él le ha conseguido lo que quería. Un sueldo vitalicio, un cargo vitalicio, presencia, fama, lujo. Ya está, ya tiene lo que quería. El que no quiera conocer a Pedro Sánchez es porque no quiere mirarlo. El que no quiera saber las barbaridades que está haciendo es porque no quiere escucharlo. De verdad que es una persona muy fácil de analizar. Es un ególatra, un egocéntrico, un egoísta, es un egotodo. Bueno, pues un egotodo simple y llanamente piensa en él. Y va a destrozar España, que ya la está destrozando, y va a destrozar al Partido Socialista. Yo, toda esta gente que va tan de patriota luego, así, en escondidillas, que si Guillermo Fernández de Vara, que si Emiliano García Page, que si Lambán... Oye, chicos, se está cachondeando de vosotros en vuestras narices. A los propios votantes se lo diría. ¿De veras se está defendiendo alguna causa social? Pero ¿alguien ha visto lo que está ocurriendo en España? Lo que pasa con los precios, lo que pasa con la imposibilidad de pagar la luz, de llenar un depósito de un coche. Lo que está empezando a ocurrir con el fluido de gas, que ayer lo comentábamos y hablábamos de una noticia. Hoy está la noticia, no, que diario. 54 horas seguidas de una caída de suministro a través del único gasoducto grande que nos queda. ¿Alguien? Vaya, parece que ha quedado interrumpida la comunicación que teníamos con Carlos Cuesta. Bueno. A ver, ¿es posible recuperar? Ahora, ahora te recupero, que de repente te habías quedado congelado. Acaba, acaba. No. Sí. Sí, hola. Espérate, voy a pasar a... Espera, voy aquí. La voy a ir, sí, y voy a pasar... Ahora me veis mejor. Perfectamente, a ver. Venga. No, no, que lo que estaba diciendo es que a los propios votantes socialistas yo lo que les diría es que analizasen si de veras esto es lo que se les ha prometido. ¿Esto es un escudo social? ¿En serio? Esto es un desmadre. Entonces, que empiecen a jugar y a ser críticos. En la derecha fuimos críticos. Llegó un presidente que no era un buen presidente, Mariano Rajoy, y en estos momentos ya no está. Empiecen a serlo ellos. Bueno, don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego.